Estamos aquí en Ruido Joven, esta vez estamos con un candidato a reidor que es nuevo, como el anterior, que ya tiene una gestión, un periodo, es Harlin, preséntate. Bueno, mi nombre es Harlin Díaz, soy candidato a reidor por el partido PRM, voy en la casilla número 3, en la casilla de los reidores del PRM, y aquí estamos para eliminar sus dudas. Sí, estamos aquí en el segmento Más Allá de Promesas, para, igual que la anterior vez, más que un cuestionario, es una charla porque es otro amigo igual que la anterior. Entonces, Harlin, quiero que tú expreses quién eres, de dónde vienes, cuál es tu familia, etcétera, porque sabemos que dentro de la política eso vale, suma puntos. Exacto, sí, excelente, exactamente, lo que la familia es muy importante a la hora de tener estas aspiraciones. Y bueno, mi nombre es Harlin Díaz, como ya he dicho, soy hijo de Daniel Díaz, Molongo, mejor conocido como Molongo, hijo de la señora Teresa Méndez, Loni, soy nieto de Saiter Méndez, un señor muy conocido aquí en la comunidad. Soy sobrino de Martínez Canelo, quien fue candidato a la alcaldía en periodos pasados. Soy nieto de Domingo Díaz Pérez, en Las Clavellinas. Y soy un joven que, como todos ustedes, ha tenido la misma crianza que todos ustedes, ha hecho lo desorden que han hecho ustedes, y ha vivido todo lo que ustedes han vivido. Simplemente que me integré a tempranedad a la política, y por eso tenemos estas aspiraciones hoy. Yo desde los 14 años vengo trabajando en movimientos sociales, haciendo trabajos sociocomunitarios, y desde que empezamos a los 14 años no hemos dejado de hacer ese trabajo. Lo hemos hecho no solo con una sola fundación, lo hemos hecho con diferentes fundaciones. Y desde ese comienzo nació o se originó esa pasión de servir en la comunidad. Primeramente, servir en la comunidad. Servidor primero. Hablando en el ámbito político, cuando Alfonso Pérez era alcalde, recuerdo que mi mamá era muy cercana a él, y desde ahí yo venía mirando las reuniones y todo eso. Recuerdo que mi mamá siempre me ponía a repartir las mentas en las reuniones. Y desde ahí yo vengo viviendo lo que es la política. Sí, valga la redundancia. La pregunta era cuándo o cómo te integras a la política. Entiendo de que ya la respondiste, pero ¿tuviste algún mentor? Aparte de que tu mamá fue quien te integró a la política. Prácticamente. Porque es como dices, vienes interesado, más que en la política, es en ayudar al pueblo. A los demás. A los demás. Pero si tienes algún mentor específicamente, como que fulano fue mi mentor, y también alguna inspiración. Porque el mentor no es quien te inspira. Bueno, la respuesta es no. No tuviste. No tuve mentor. Gracias, señor. Esto ha nacido a raíz de que yo soy un joven que me cansé de pensar en por qué el político no ha hecho. Sí. Y quiero hacer yo. O sea, me cansé de quejarme de que por qué los regidores no exigen más para la juventud. Por qué los regidores no llevan a la juventud más presente en el ayuntamiento. Y entonces decidí yo ponerme los pantalones y llevarla yo. Que como tú ya participaste mucho en Misión Mundial, igual que Milton Yuberis, yo supongo que Misión Mundial empuja mucho a la persona. Porque Misión Mundial es temporal. O sea, por un tiempo trabaja y otro tiempo no. Entonces ya tú te quedas de manos cruzadas al querer seguir ayudando. Entonces la política es lo que es algo constante. Y tú puedes, a través de eso, hacerle un hueco a la roca. Sí, sí. La ventaja de Misión Mundial, o que tenemos los candidatos que hoy en día trabajan, que somos candidatos hoy en día, pero que trabajamos en Misión Mundial, es que en Misión Mundial es voluntario. Es que trabaja en Misión Mundial es porque en realidad quiere. No es por una paga. Es porque siente que debe hacer eso. Eso es más un sentir. Es algo como una vocación de servicio. Pero yéndonos por esa misma línea, ¿qué tú crees? O sea, ¿hacia dónde quieres penetrar como regidor en la política? ¿Y por qué regidor? O sea, porque vamos a decir que tenemos un ejemplo ahí en Clavellina, que es Sabian. Director de la Juventud. Director de la Juventud. No sé, secretario de la Juventud también. ¿Por qué regidor? Bueno, uno se tiene que arropar hasta donde la sábana alcance. Entonces, entendemos que es un comienzo. Yo como joven que soy, entiendo que todavía tengo tiempo de sobra. Sí, para crear una carrera. Para aspirar un cargo más. Crear una carrera. Con más responsabilidad, por decirlo así. Sí, eso lo hablamos otra vez. De que hay personas que vienen, o sea, se integran a la política. Sin un currículum, vamos a llamarle así. De que yo hice esto, 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 participé en tal cosa. Nada. Simplemente yo quiero aspirar. Sin ninguna trascendencia. Exacto. De vocación, para servir o lo que sea. Exacto. No se le vio la intención antes. Y ahora quieren de que sí la tienen. Eso es algo que yo, en mi condición de candidato, no critico, pero sí pienso. Y ya que estamos conversando aquí, voy a aprovechar para decirles que a los candidatos a regidores, sería bueno que la población haga este tipo de entrevistas que tú estás haciendo. Para que vengan y digan qué trayectoria tienen en la comunidad. Porque yo ser parte de un partido político, yo ser miembro de un partido político. Y tener la idea simplemente de aspirar sin yo tener un pasado o una experiencia dentro de lo social que me lleve, que haga pensar a las personas. Ese muchacho sí va a trabajar porque ya trabajó en tal movimiento, consiguió eso para tal sector, se movió para que a algún vecino se le tire un piso o lo que sea. Pero es bueno que la comunidad vea este tipo de entrevistas y que se motive también a hacerle las preguntas a los candidatos a regidores para saber cuáles son sus motivos y por qué quieren aspirar. Mira, a mí me gustó mucho en la capital, el domingo pasado, tuvimos ya un encuentro con los rilleros ausentes, junto con la candidata a la alcaldía, Marta Cuevas. Y a mí se me acercó una joven y me dice, tú desde el principio has sido mi favorita. Pero yo escuché tu discurso porque ya había pasado, ya era que terminamos la actividad y cada quien cogió un paso. Y ella se me acercó y me dijo, tú eres mi favorito del principio, por joven que eres, pero ¿quién tú eres? Exacto. ¿Qué ha dicho tú? Exacto. ¿Por qué tú estás aspirando? Y yo le respondí, tuvimos una charla buenísima, pero me quedé con eso en la mente de por qué los demás no hacen lo mismo. Porque tendemos mucho a apoyar a las personas porque son familiares, porque son vecinos. Amigos. Porque somos amigos. Porque simplemente saluda la calle. Pero no porque esa persona tiene una trayectoria de servicio o porque esa persona tiene las ganas de servir. Entonces, llamamos a una persona que no tiene experiencia trabajando en lo social y a la hora de estar ahí en el ayuntamiento no sabe a qué va. No tiene conocimiento, no vive en la calle, chequeando los problemas, escuchando a la gente que estudia. Y entonces los que lo llevamos o los que lo llevaron se quejan de que el culano como regidor no hace nada y que los regidores son malos. Y no es que los regidores son malos, es que a quien nosotros lo hemos llevado, lamentablemente, no han asumido su rol importante en el ayuntamiento. Va a sonar un poco insistente de mi parte, pero es una pregunta que no está escrita, no la tengo escrita, pero sí siempre la hago. De que tú crees de una idea personal mía que para tú ser regidor o aspirar a cualquier cargo necesita una preparación, ya sea post elecciones o preelecciones. Después o antes, una preparación de que cuáles son tus funciones, qué te toca hacer, qué vas a hacer. Porque muchas veces, muchas veces, digamos ahí por favoritismo de los amigos, favoritismo familiares, porque las familias aquí son grandes. Y llegas ahí al regidor, o alcalde es imposible llegar a través del amiguismo, pero llegas al regidor y no sabes a qué vas. Entonces yo entiendo que debería haber, aunque sea un curso de ciento y pico de horas, más o menos. Sí, sí. Ahora que tú tocas ese tema, hace alrededor de tres o cuatro meses, yo escuché que la Liga Municipal tiene ese proyecto. Después que pasen estas elecciones, que los regidores van a tener que hacer una carrera. Carrera, pero... Bueno. Carrera profesional y personal. O sea, vamos a decir... Sí, profesional. Sí. Profesional. Porque yo digo que es una carrera para que entiendan lo que es leyes municipales. Más las municipales, las internacionales que lo hagan si quieren. O sea, las nacionales que lo hagan si quieren. Sí, pero va a ser por vía de becas. Becas a los regidores para que se preparen. Perfecto. Pero entiendo que eso no debería ser necesario si nosotros elegimos a personas que saben a lo que van. A las que están capacitadas. Exacto. Pero es lo que te digo, las leyes municipales, leyes y normas, que es lo que nos ríen a nosotros como municipios, debería un regidor no sabérsela, debería estudiarla porque nadie nace sabiendo. Bueno, después de que tú llegues ahí, tú por lo menos deberías de darte a la tarea de ser responsable y saber a lo que vas, o sea, no saber a lo que vas, estudiar a lo que vas, a lo que ya estás. Porque ya eres, o sea, estamos hablando de una persona que ya es regidor. Y más en estos tiempos, que son unos tiempos tan avanzados que las informaciones están en un teléfono. A la palma de la mano literal. Exacto. Y que no estamos en los tiempos aquellos donde andamos con un puñal aquí poniendo el orden. Sí. Hay que, ya hay diferentes vías. Que de hecho. Y nosotros asumimos esa responsabilidad, tenemos que saber cuáles son las vías. Y siempre estar bajo la ley cada vez que se sometan a un proyecto. Porque no es solamente ir y decir allí, hay que hacer esto, alcalde, vamos a someter esto. Y no es así. A veces no, siempre hay que someter los proyectos a estudios. Sí. Y ahora que tú mencionas de que no se hagan con un puñal a ti. Aspirante, ya no se trabaja así. Que hubo una persona que me dijo, que me dijo algo así. Que aquí hay que poner orden con mano dura, ¿no? Ya no es así. Que tú vienes después de este. Sí, sí. Mira, yo me imagino, yo me imagino, no el candidato, pero me imagino por qué lo quiso decir. Y esa es una de las propuestas de nosotros. Es incluir a la juventud, a movimientos sociales. Pero que sean ellos mismos los que se eduquen. Hay que apalear, en verdad hay que apalear eso, pero hay que saberlo hacer. Mira, en el 2017, yo todavía era menor. Yo hice una carta, haciendo una solicitud del ayuntamiento. A la oficina de libre acceso a la información. Y fui a buscar mi nómina, la nómina del ayuntamiento. Sí. Me preocupaba, pero fue también esa... Que aquí no hay ese tipo de preocupación. Sí, bueno, desde ahí viene mi... Sí. Lo que es la política y yo. Venimos bailando desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, una de las propuestas mías es que se incluyan en el programa del ayuntamiento capacitaciones. Eso, eso, sí. Acerca de la prevención de drogas y acerca de la educación sexual. Principalmente porque en el 2016 se hizo un estudio. Y aquí en Los Ríos el 65% de la juventud estaba metida en drogas y en alcohol. Y eso es algo que para esta fecha yo no me imagino con todo esto. No, ya, ya. Sí. Ya ahora tiene que estar exponencialmente un pico excelente dentro de esa estadística. Exactamente. Y eso es lo que queremos. Sí. Esa parte es que queremos trabajar. Sí. Hablándome de tus proyectos, que son en conjunto, ¿verdad? Con algún grupo. Lo que tú estás mencionando, de integrar a la persona a la educación. Claro, claro, claro. Principalmente con la juventud. Sí. Que la juventud, yo digo, yo tengo una idea como Darían Vargas. No sé si lo han visto o lo han escuchado. Yo sí. Sí. De que ya la juventud, vamos a decir, la adolescencia. Ya esa gente está, porque el niño es una esponja de tres años a ocho años. A eso hay que entrar desde ahora. Con la educación escolar y de la casa. Para descubrir los talentos. Exacto. Dividir. Bueno, el que quiera saber cuál es la ideología de Darían Vargas, que vaya y lo busque. Mira, ya que estamos hablando de todo lo que puede suceder dentro de tu gestión. Bueno, hay una pregunta que los dos que he entrevistado me la han respondido bien. Y uno porque es activo. ¿Sabes cuál es la función de un regidor? ¿Sabes a qué va un regidor al ayuntamiento? Desde el principio estamos hablando de que sabemos a lo que vamos y que hay que saber las vías de tu exigir y gestionar. No, no. O sea, la función de un regidor es, o sea, específicamente porque se puede gestionar y también debe de gestionar. Pero la función de un regidor principalmente, a ustedes regidores anteriores, es fiscalizar al alcalde. No todo, porque tampoco somos brutos para estar cuestionando todo. Pero de esa pregunta es que viene otra. Sorte. De ser electa tu candidata a la alcaldesa. Y no que tenga una mala gestión, sino que tenga una no mala, pero sí dudosa propuesta. Y que la someta a la sala capitular. ¿Está dispuesto a fiscalizarla? ¿Fiscalizarla? Sí. Mira, esa es una pregunta que tú crees que es más gente incómoda. No, no. Mira. No, no. Porque no somos tan fanáticos, yo supongo. Exacto. Mira, es que yo no tengo compromiso con nadie personalmente. Y yo tampoco soy esclavo ni de obra, ni de mujer, ni de partido político. Yo soy miembro de un partido político. Y yo, tú no te imaginas lo que yo he sacrificado por pertenecer a este partido político. Eso. Pero ese, eso que yo he sacrificado es por un honor. Sí. Y mi honor yo no lo voy a perder por quedar bien con un superior. ¿A qué te, cómo así? Quiero decir que si tenemos que fiscalizarla, se va a hacer. Se fiscaliza. Por la sencilla razón es la pregunta de que sabemos que la mayoría de regidores van de la mano en campaña y post campaña. O sea, después que ganan, van de la mano con su alcaldesa. Y es como dijo Martínez Brito el otro día, o Gaby de Sangles, de que un regidor, supongo yo, fuera de lo que es su partido y su preferencia, no debería de trabajar de la mano con un alcalde. O sea, no es que es prohibido, no es que no se puede, pero no se debería. Tú puedes andar, no es que no te va a tirar una foto ni nada, o sea. Yo entiendo por dónde tú vas. Y es que el compromiso principalmente es con el pueblo. Sí. Claro, hay que trabajar en conjunto con la alcaldía. Obvio. Pero en caso de que la alcaldía vaya por caminos incorrectos. Exacto. Esa es la intención. Hay que guiarla. Guiarla no, hay que exigirle. Sí. Pero en caso de ellos, es algo que yo siempre digo. Para eso están las normas, ¿no? Exacto, las leyes. Sí, normas y leyes. ¿Cómo te decía? Bueno, te decía que no soy, yo no soy esclavo de mis seguidores, así de que tengo que ir obligatoriamente. Por donde la alcaldía vaya y eso. No, estamos para trabajar comprometidos con el pueblo, con el municipio. Exacto. Ahora que tú dices que no... Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Yo sé que ella es una gestora de experiencia, de mucha experiencia, y sé que se va a manejar excelente en el ayuntamiento. Eso yo sí estoy 100% seguro. Sí, eso habló como yo y otra persona otro día, de que ella puede ser buena gestora, porque la experiencia la tiene. Exacto. En cuanto a lo que decías de que no eres esclavo de un partido. Nosotros fuimos, y creo que todavía somos, un movimiento apartidario, que no significa que no podamos ser parte de un partido. Pero es como tú dices, no somos esclavos. Podríamos funcionar dentro de un partido como movimiento, pero no somos esclavos. Pero sí somos un movimiento que está activo y cada vez que yo o cualquiera de los líderes del movimiento los solicita, ahí estamos. Y si todos pensáramos así como tú piensas, la verdad es que viviéramos en un mundo mejor, porque lamentablemente por querer pertenecer, hemos aceptado cosas que sabemos que están mal. Sí, mira, últimamente un partido nos perdió por querer atar al elefante a la estaca. No sé si he escuchado esa... No lo he escuchado, pero ya... No, es que un elefante desde pequeño está marrando una estaca y ya cuando es grande la puede quitar, pero no la quita porque ya para él no puede. Entonces quisieron hacernos, o sea, hacernos esclavos, como se dice, del partido, partidarios. Y no pudieron, simplemente nos retiramos. Entonces, Harley, como el regidor no está para gestionar, no está para gestionar, pero puede gestionar y queremos gestionar. O sea, queremos o queremos que gestione, porque es nuestra parte más cerca del ayuntamiento, vamos a decir, del estado general. Es quien está más cerca de nosotros, el pueblo. Y nos conviene mucho que gestione. Entonces, tú estás dispuesto a escuchar y a recibir la propuesta de algún compañero del pueblo, o sea, de algún ciudadano, y llevarla a la sala capitular, presentarla y hacerla tuya. Exacto, mi hermano. Y mira por qué te digo exacto. Es que yo no voy a dejar nunca de ser deportista. Yo nunca voy a dejar de hacer trabajo social. Yo nunca voy a dejar de pertenecer a grupos de amigos así como ustedes. Yo nunca voy a dejar de ser hermano, de ser primo, de ser vecino. Y yo como joven, siempre, algo que repito en todas las partes a las que he visitado, es que yo soy joven. Y yo como joven tengo que tener un compromiso conmigo mismo de no quedarle mal a las personas. Porque tengo un largo camino por recorrer. Porque el viejo puede quedar mal hoy y se murió mañana y ya lo olvidamos. Pero yo como joven que soy tengo que tener un compromiso. Tienes que hacer una carrera. De no quedarle mal a nadie porque mañana eso me va a pesar a mí mismo. Te va a repercutar mucho. Mira, de ser electo regidor, ¿qué resolución o ordenanza podrías llevar al ayuntamiento, a la sala capitular? No, yo te voy a hacer un resumen de todo. Porque son, los proyectos que nosotros tenemos son proyectos sencillos. Pero que es como que tienen que tener alguien que esté siempre apoyando, siempre atacando. Mira, primeramente nosotros queremos esto de la capacidad en la juventud. Para que vayan por buen camino. También queremos que se protejan las áreas deportivas. Por ejemplo, los deportistas aquí en Los Ríos hemos sufrido bastante. Hemos perdido zonas de nuestra área deportiva. Principalmente en el Club Bato Nuevo. Primero nos pusieron una UNAP. Prometiéndonos que no iban a hacer un multibus. Construyeron la UNAP, la inauguraron. No, no hicieron el multibus. Al contrario, abandonaron la cancha. Duró dos años la cancha sin función. Me doy yo mismo el crédito. Yo fui quien, cuando la cancha estaba sin función, yo fui quien se puso a buscar las vías. Conseguimos los tableros, conseguimos los aros y conseguimos la pintura. Yo fui en mi motor a tres pueblos de aquí a buscar eso. Y la cancha empezó a funcionar de nuevo. Después de eso, que nos pusieron la UNAP y abandonaron la cancha, nos construyeron el CTC, Centro Comunitario y Tecnológico. Y nos construyeron prometiéndonos otro multibus. O apoyo al Club Bato Nuevo. Y es algo que no se ha cumplido. Entiendo que han abusado mucho de la confianza del pueblo. Y una de las propuestas de los proyectos que vamos a someter son esas. Que a los deportistas aquí se les dé más valor. Y se les tenga presente en las decisiones que se toman cuando de deporte se habla. Porque cómo es posible que las decisiones las tomen regidores, las tome el alcalde, y las tomen líderes del municipio, que no son ninguno deportista. Cuando estamos hablando de deportista. Entonces, otra cosa es que queremos que se le dé el valor que el Museo Rural merece. Entendemos que es un tesoro que tenemos, y no se le está dando el valor que en realidad merece, ni la propaganda. También queremos las áreas turísticas. Sí, que aquí no se explotan. Que se terminen de explotar, como la carretera del Lago Enriquillo. Yo no creo que se termine. Yo creo que se empiece porque no es que se haya explotado, ni que se haya llevado a cabo un proyecto para atraer turismo. Sino de que el lago ser tan famoso internacionalmente, porque creo que es el lago más grande, trae auto... Sí, y no tanto eso. Es que la propaganda está, mi hermano. Ya esta provincia se declaró una provincia turística. Turística y en vía de desarrollo. Pero es algo que falta aquí en la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos paisajes aquí hermosos, que es el Lago Enriquillo y tenemos la Loma del Ligo de la Cruz. Y es algo que nosotros nos vendemos. Es algo que el ayuntamiento no... Bueno, no digo el ayuntamiento, porque el gobierno sí ha trabajado, como por ejemplo la construcción de... ¿No crees que dentro del ayuntamiento se necesita un organizador o gestor de lo que es el turismo? Sí, claro. Se debería. Porque es como te digo, y ojalá y sea joven. Obvio. Y que sepa bien manejarse con esto de las redes sociales. Sepa de las redes sociales, sepa del turismo, sepa de la historia, sepa, etc. Porque no podemos poner un llame. Un llame es ahí como se ha venido haciendo por generaciones. Exacto. Y bueno, ya han aparecido varios TikTok por ahí que se han hecho muy famosos. Desde el Oye Felipe y eso. Pero es algo que nosotros deberíamos seguir vendiendo. Sí. Retornando un poco a lo del deportista. ¿No crees tú que atrope... Una reacción... Una acción trae una reacción. Y tú entiendes de que se atropelló al deportista. Yo no lo veo así. Porque el deportista... El deportista de tu generación ya no necesitaba esa cancha. Necesitaba dónde estudiar. Necesitaba una preparación. Que lo hablaste, que se necesita. Se necesita una preparación. Necesitaba una preparación académica, que es lo que tenemos. O universitaria. Que hay que irse a Neiva. Yo creo que aquí se podría traer una sucursal de cualquier universidad. Pero lo que te digo. Del CTC, no es. Se necesitaba. De que el lugar no era el correcto. Ok. Pero la UNAP se necesitaba. De que el lugar no era el correcto. Das Ok también. Pero yo creo de que si ese lugar está... Yo no sé si era del Estado el lugar, el espacio. Era del Club Autonomo. Porque el Club Autonomo está registrado. Está registrado. Sí. Pero lo que te digo. El Club Autonomo es individual del Estado. Es un club privado. Es individual. Ok. Pero... Sí, pero mira. Mira, yo entiendo tu punto. Sí, sí. Y nosotros no nos oponemos a que se construya. Nosotros nos quejamos porque no se nos cumplió. Que se cumpla lo que se prometió. Claro, excelente obra. Lo del UNAP, lo del CTC. No, porque hubo una buena grande para eso. Claro, claro. Pero es... ¿Por qué construir un CTC donde ya hay una cancha? ¿Por qué no acondicionar más la cancha y construir el CTC en otro lugar? Hay espacio en el centro también. Y hay espacio entre... Había espacio entre... El que conoce a tu nuevo sabe bien que había espacio entre las dos canchas. No era necesario desbaratar una cancha que ya estaba. Y que estaba en funcionamiento. Que se podría hacer... Y que si nos fijamos, la Liga de Bolívar aquí en el municipio cayó después que desbarataron en esa cancha. Ya iba en decadencia. Pero bajó más. Claro. ¿No está funcionando la Liga? No, no está... No está funcionando la Liga. Ni en aquel lado. Porque yo... No lo veo... O sea, al tú analizar lo que es el Bolívar en general dentro del municipio, iba en decadencia. Y cuando cayó aquello, ya el Bolívar estaba prácticamente en el suelo. Pero se practicaba. Sí, se practicaba. Y nunca... O sea, y luego de eso... Nunca he visto. Ni en las canchas ya existentes. Que no se demolieron. Y en el... ¿Cómo se llama este que está por ahí por donde está? En el Glase. Y ni en el Glase tampoco se sigue practicando. O sea, yo creo que ese ahí se juega porque he ido varias veces. Se juega. Sí, sí. Pero no hay quien se encargue de esa área. Sí, mira. Una de las debilidades que tenemos en el deporte es eso. Es que no tenemos... No tenemos un entrenador. No tenemos... En el Glase, por ejemplo, no se puede jugar. En el Glase no se puede jugar. Pues ya por condiciones de... Sí, es cierto. Pero en Antonevo sí se estaba practicando. De hecho, nosotros llegamos a competir a nivel provincial y regional. Nosotros en el 2016 fuimos seleccionados para jugar en el torneo regional que se celebró en San Juan. O sea, que la liga iba en un avance muy bonito. Sí. Pero lamentablemente se cayó la liga por falta de cancha y por falta de coordinación de las autoridades que podían organizarnos los horarios en la cancha de baloncesto. Pero no se tomó en cuenta. Para terminar, sabemos que es complicado llevar una buena gestión por el apoyo dentro y fuera del ayuntamiento. Pero tus propuestas, las que ya han mencionado, necesitan una reforma fiscal dentro de las leyes municipales o nacionales para poder llevarlas a cabo. Entiendo que no. Entiendo que es más... que eso se puede manejar desde el ayuntamiento fácilmente. Siempre y cuando haya ganas. Sí. O sea, que si tú dentro del ayuntamiento logras tener... Porque los reidores aquí están equivocados. Los reidores están equivocados porque si tú no eres de mi partido, aunque la propuesta sea buena, no la apoyan. Entonces... Esos son los esclavos de partidos. Sí. Entonces, lo que yo te voy a apoyar, lo que yo te voy a decir, de que sí te voy a apoyar, que no toque a Milton Lluveris, tampoco es así, a ti y a Milton Lluveris, para que trabajemos ya después que ganen, dentro del ayuntamiento, para que se quite ese partidismo, esa esclavitud partidaria, dentro de los candidatos, dentro de los ya electos, para que se pueda hacer un buen trabajo dentro del ayuntamiento. Exacto. Incluso, estuve hablando con varias personas de que si se me permite, o no a mí, sino a cualquier joven, que se le permita hacer públicas las sesiones, no las extraordinarias, sino las ordinarias. Hacer públicas para que se vea quién aprueba y quién no. Y quién no. Y cuáles son las propuestas buenas, y cuáles son las malas. Sería una excelente idea, la verdad, porque así el pueblo ve quién sí. Exacto. Y quién no, quién mira por el pueblo y quién mira por su partido. Exacto. Así podríamos erradicar lo que es la aprobación por partidismo. Excelente. Y mira, acerca de la pregunta que me hiciste, de la reforma, de los proyectos y eso, entiendo que para acondicionar la calle Vista al Lago no se necesita... Mucha cosa. Para prestarle atención al deporte aquí, no se necesita... No, no, no. Es ganas, hermano. Es querer hacerlo, ¿entiendes? Mira, yo lo que entiendo es que se necesita mano dura dentro del ayuntamiento. No del ayuntamiento para afuera, sino dentro del ayuntamiento, porque cada una de esas cosas tiene sus encargados. Exacto. Y no están haciendo su trabajo. Y yo sé que la candidata a la alcaldía, Marta Cueva, si tiene carácter, es una señora que si dice que va a hacer, si tiene que romper brazos, brazos rompe. Arlin, mensaje del pueblo. No, yo espero que el pueblo piense bien a la hora de votar, que no vote porque es un familiar, porque es un vecino, porque es un amigo. Vote porque usted entienda que puede trabajar por la comunidad. Para que mañana no se esté quejando de que los regidores no están cumpliendo su rol. Algo que yo siempre repito es que el puesto de regidor se ha como devaluado mucho en la sociedad porque dicen que el regidor no da para nada. Y lo que siempre digo es que el regidor da para mucho. Es el diputado del municipio. Exacto. El regidor da para mucho, pero tiene que saber las vías y cómo va a exigir. Y querer exigir principalmente. Sí. Otra cosa es a la juventud, la han llamado, intégrense en la política. Viva la política. Somos los sucesores. Y nos quejamos mucho porque fulano no hace. Pero fulano es un viejo, póngase ustedes en esto. Tomen ustedes los pantalones y vamos a trabajar y a ser parte de los que toman las decisiones por nosotros. Y principalmente pensando en la juventud que mañana son los que, y en la niñez, que mañana son los que van a ver eso y se lo van a agradecer. Le van a agradecer su aporte en la comunidad. Bueno, es un placer. No, mi hermano, muchas gracias por invitarme a tu programa y para adelante. De verdad, felicidades por este proyecto. Y para adelante. Ojalá y todos los candidatos regidores pasen por aquí para que el pueblo conozca acerca de eso. Candidatos y ya electos luego. Y ya electos, claro. Para que el pueblo conozca su propuesta y así le sacan en cara mañana a los que no cumplió. Sí. Bueno, esto fue Ruido Joven y esperen una siguiente sección. Oye.